En el sector Saltillo 2000 existen quejas de semanas atrás por la falta de luminarias en varias de sus calles. El director de servicios primarios dio a conocer el principal motivo de la carencia de luz urbana. En el sector Saltillo 2000 existen quejas de semanas atrás por la falta de luminarias en varias de sus calles. También está apagado desde hace varios días, lo que pasa es que me tumban transformadores y ya es un trabajo conjunto de Comisión Federal y de nosotros. Ellos tienen que reponer el transformador y después posteriormente lo reponemos nosotros. No, ahorita única y exclusivamente tenemos en lo que viene siendo ahí el Nazario, ya se arregló lo que venía siendo Luis Echeverría entre Isidro López y Beca Ranza, ya se arregló lo que era atrás de la alberca olímpica y ahorita tenemos esas dos. Dijo que es común observar este tipo de situaciones principalmente en las colonias de la periferia de Saltillo. Con la imagen de Miguel Cerda, para RCG Informo, Enrique Hurtado.